Y un aparatoso accidente entre un furgón y un bus de transporte intermunicipal se registró en la vía oriental entre los municipios de Palmar de Varela y Ponedera en Atlántico. Diez personas que viajaban en el bus resultaron heridas y fueron trasladadas hasta centros asistenciales de las poblaciones cercanas. Las autoridades investigan si el exceso de velocidad había causado el hecho. Mientras tanto, la policía de tránsito hace presencia en la vía donde realizan controles ante los constantes accidentes que se reportan en esa zona del departamento. Gracias por ver el video.